Tiene la forma de un hombre. Por decir que el Señor acepta esta forma, significa que esto sería un argumento. Si se dice que el Señor acepta esta forma, significa que no existía antes. Esto significa que es una forma temporal. Por lo tanto, esta forma está descrita como Sambutam, que significa que existe continuamente. Siempre está situada en su Eshvarupa, la cual es la verdad más elevada. El Señor aceptó esta forma de purusha que eternamente existe para crear los universos. Él aceptó una forma que ya existía. Uno nunca ve una frase donde diga que Él aceptó el recipiente. Y siendo que el recipiente no existía previamente. Similarmente decimos, el rey aceptó, el rey aceptó al general porque él deseaba la victoria. El diccionario Amara Kosha dice, Buta significa unido con elementos tales como la tierra, que está compuesta de una entidad viviente en el pasado. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Buta tiene muchos significados. Significa unido con. Significa elementos tales como la tierra, que está compuesto de que es una entidad viviente. Significa en el pasado y en los tres géneros. Ese es masculino, femenino y neutro. Ese es masculino, femenino y neutro. Con un deseo de crear los mundos en forma colectiva e individual mediante el Maha Tattva, el Ahanka y otros elementos, el Señor de Bekuntas aceptó la forma de Purusha, la cual es como una luna llena, con 16 dígitos, con formas plenas, tales como Matsya y Kurma. Kala significa una dieciséisava parte, de acuerdo con el diccionario, y Sodaya Kala significa que tiene 16 partes. Esto se refiere a la forma del Mahavishnu, el primer Purusha, una porción de Sankarsha. Esto se refiere a la forma del Mahavishnu, quien es el primer Purusha. Es una porción de Sankarsha, que reposa en el Océano Karan, y que mira a Prakriti. Eso está confirmado en el Lago Bhagavatam. 1,521. 1,521. 1,521. 1,521. 1,521. 2,521. 3,521. Se nos puede hacer en los ojos de Cristo, si hacemos esa mirada a los ojos de Cristo, no se dirá. Como aquí no había un loco. Es una mirada de amor, ¿no? Esa mirada de amor también. Almas, almas. Así como nos tocaba por la mirada, ¿no? Mira. Siente que está mirando. La verdad es loco eso, ¿no? Que se sienten las miradas, ¿no? Hay una energía ahí, ¿no? Entonces, imagínate la energía de Dios, ¿no? Mirando, Dios mirando. O sea, de puras almas, así. Puros destellos, puras chispas de amor. Muy místico. De nuestra mirada, bueno, no sale la gran cosa, ¿no? O si se pueden expresar los sentimientos, ¿no? De la mirada no puede ser tan enojado, tan feliz, tan sorprendido, ¿no? Entonces, así es la mirada de Cristo, ¿no? Están saliendo almas inconcebidas, ¿no? Así como de su exhalación sale en un universo, ¿no? ... Por eso no hay que usar mascarilla, ¿no? Si la exhalación saliera en un universo, saliera un problema de la mascarilla, ¿no? entonces ningún callo va a ser más cariño conclusión goranga, goranga estamos comenzando el tercer capítulo 1, 3, 1 Ario bueno todo así pues en Krishna todo es poderoso todo tiene un propósito superior y amoroso después de llegar Bodakasayivistu reposa en el agua y entró en trance Brahma el señor de la creación universal apareció del loto en el agua de su ombligo la expansión de los planetas está imaginada como situada en varios lugares de su cuerpo esta forma del señor es Shadva puro sin mezcla de rayas y tamas está compuesto de eternidad conocimiento y bienaventuranza Habibu comentar entonces Krishna 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 impregna Mahatattva con almas a través de su mirada hemos salido los ojos del Señor Supremo somos hijos de sus ojos hijos de su mirada amoroso amoroso así como dijo esta sabia Guarni Dios nos creó para hablar de amor viene de la mirada amorosa del Supremo para impregnar esta materia esta masa de materia para darle vida a lo muerto para hacer una ofrenda amorosa de lo muerto que hasta lo más bajo y hasta la misma inconsciencia sirva a la conciencia si la inconsciencia si la no conciencia puede servir a la conciencia como la conciencia no va a poder servir a la conciencia porque nosotros somos mini conciencia pero bueno Cris está dando esta oportunidad que incluso la no conciencia la materia puede ser una ofrenda para Krishna entonces tú también eres naturalmente una ofrenda para Krishna eso es lo que es el alma naturalmente se dice así como la flor naturalmente busca el sol el alma naturalmente busca el sol Krishna es inevitable siempre vas a buscar algo mejor más felicidad más amor más paz más conocimiento más belleza más armonía hasta dar con Krishna naturalmente quieres llegar a lo más alto eso es tu naturalismo así como no no verás un águila volando bajo de la misma manera el alma no debería volar bajo no debería volar a la altura de la cacacola ni el cine ni el cine ni el amor todas las cosas bajas quiero decir la pornografía eso es para peor que animales la degradación más grande más bronzosa entonces hay que cuidarse como iban en Brasil se lo motivó por muestro ten que se cuidar mucho es que cuidar es salir de izquierda a derecha a mí o allá abajo acá pasa en cualquier momento te puedes caer así lo demostró allá mira así lo demostró una miradita nada más una miradita inapropiado inapropiado y sin querer miró para el lado ahí había un padre subió abrazando mostrando su sensualidad sus deseos a los judíos contaminando todo el ambiente y ahí hay Amila que era un buen brahmana creo que había salido a buscar flores para la vida algo así pero ya esa prostituta había entrado en su mente había quedado así atraído algo muy muy vergonzoso como puede suceder algo así no imagínense antes la cultura bédica si una mujer había sido tocada ya nadie más no ha tocado entonces caer ahí con una prostituta uff es algo y un brahmana ni siquiera era una gachatra ni baixa entonces una posición muy muy alta cayó entonces así nadie tiene el éxito asegurado hasta se podría decir mientras más alto más peligro porque los que están muy arriba hasta los envidiosos se ponen envidiosos y tratan de tumbarte bueno menos que uno ya alcance prema y ahí ya estás a salvo pero si no tenés que cuidarte como como loco así pasar piolas y piolas ahí me acordé nuevamente yo les he contado varias veces cuando yo estuve en la cárcel de migraciones en México deportado diez años sin poder volver aunque yo tenía otra identidad así no era problema pero ahí llegó un señor que había estado como catorce en el preso en una isla de alta seguridad así no había pude gente pesada entonces me decía cuando cuando supieron que me iban a poner en libertad entonces todos mis amigos me invitaban a celebrar ven a mi casa ven a mi casa vamos a celebrar para poder en libertad entonces dijo yo no fui a ninguna de esas fiestas a ninguna de esas invitaciones pero cuando en esa fiesta de despedida te despiden de la vida te ponen tan envidiosos de que te hagas ahí a mí mismo te carnea gente que tiene condena de 200 años 300 años una mancha mal para ellos son trofeos ya me piti a 4 me piti a 5 entonces yo pensé oh esto es una gran enseñanza como él quería salir ni una fiesta más si yo quiero salir de este mundo ni una fiesta más porque ahí tus amigos te quieren matar quédate con nosotros quédate con nosotros tómate un traguito así como los últimos como los viejos tiempos te acuerdas si me sonrojo me acuerdo con sonrojo y somos hijos de su mirada amorosa este purusa entra en cada universo situado en los poros de su cuerpo y se acuesta en el agua garbodaca que él crea que él creó allí y entró en un estado de trance yoga libre los planetas desde el patala a satyaloka se imagina que están situados en distintos lugares de su cuerpo esta forma es patmanabra garboda kassayi vishnu una porción de pradivna la forma mencionada en los capítulos anteriores en el capítulo anterior haribirin chajarete tisamir verso 1 2 23 se refiere al tercer purusha siroda kassayi es una expansión de anirudo garboda garboda kassayi y vishnu es una porción de pradivna y sirva kassayi y vishnu es una expansión de anirudo garba garba es el líquido amniótico garba garba es el líquido amniótico en el océano de líquido amniótico garba garba es el embrión así viene muy loco todo místico imagínate del ombligo del ombligo de garboda kassayi vishnu sale el loto y es que se ve un cordón umbilical y ahí está Brahma el señor Brahma nutriéndose de ese cordón umbilical así como un bebito no puede en el vientre no puede mantenerse si corta el cordón umbilical de dónde se va a sustentar entonces así el señor Brahma está sustentado en ese tallo en ese tallo que sale del ombligo de vishnu y se dice nosotros estamos dentro de ese tallo entonces estamos dentro de un cordón umbilical la primera forma de Mahavishnu es el alma interna de Prakriti la naturaleza material la segunda forma garboda kassayi es el alma interna de las yivas colectivas de cada en cada universo la tercera forma sirva kassayi es el alma interna de cada yiva los tres actúan como almas internas son expansiones de Sankarsana de Pradyumna y Anirudana Mahavishnu entonces es una expansión de Sankarsana es el alma de Prakriti Gadva kassayi y Vishnu es una expansión de Pradyumna y es la que sustenta todas las yivas de forma colectiva y sirva kassayi y Vishnu es una expansión de Anirudana y sustenta cada alma entonces hay tres formas de Vishnu en su pleno en el papel cuidar el universo Abhinya el plenamente consciente de todo el primero es el creador del Mahatattva la segunda forma está situada en el universo la tercera forma está situada en todas las entidades vivientes aquella persona que conoce estas formas se liberan así estaba dicho en el Satvata Tantra este es la este es el orden de las actividades de Mahavishnu relacionadas con este topic con este tema cuando cuando él desarrolló el deseo cuando él tuvo el deseo de recostarse nuevamente en un lugar particular lo hizo en el océano de Karana él después miró su energía prakriti tan pronto esta energía prakriti salió junto con su respiración mediante esa mirada dando a conocer su intención y llevada a cabo simplemente o meramente por el poder de su deseo él produjo el Mahatára y otros y los demás elementos espontáneamente y después de crear los universos a partir de esos elementos Garboda Kasayi el maestro del universo fue informado se le dijo a Garboda Kasayi se le dijo entra en cada universo y duerme allí go to sleep oh master enter it and go to sleep entrando en cada universo Garboda Kasayi fue a dormir por un segundo después de que él nuevamente entró al universo él rechazó el universo como un lugar inútil para dormir y eso mira lo que viene para dormir es este y aquí es su lugar material mira un piacho un piacho y que hay muchos hoteles cinco estrellas no encontró ningún buen lugar de dormir donde hay que hacer entonces nuevamente Garboda Kasayi es puesto a dormir en un nuevo universo por la vida durante la vida de un Brahma que loco que está hecho en el tercer canto Garboda Kasayi el Yagalatmanabha Shonavata 3 1138 la duración de las dos partes de la vida de Brahma como fue mencionado anteriormente está calculada como de un nimesha que es menos que un segundo por la suprema personalidad de Dios quien no cambia y es ilimitado quien la causa de todas las causas del universo estas formas son todas espirituales esta forma es salva pura libre de rayas y tambos y es excelente completamente espiritual eterna llena de eternidad de conocimiento y de bienaventuranza con sus ojos espirituales los devotos pueden ver esta forma sorprendente con que posee miles de piernas y de brazos miles de cabezas de oídos ojos y narices resplandeciendo con miles de coronas de aros y vestimentas comentario quiero que han alcanzado la perfección mediante Bhakti pueden ver esta forma que Bhakti te puede mostrar para la gente quiere ver las creaciones de como se llama este gallo es es pinfoil pinfoil no pinfoil no pinfoil no director de cine y que hace cosas Stephen Spielberg ¿cómo se dice? Stephen Spielberg Stephen Spielberg Spielberg Stephen Spielberg no no estamos ahí nomás al 3 al 4 marcando laucha nos marcaba desde laucha nos gusta ver a Stephen Spielberg ¿está bien? Stephen Spielberg espero que ya no quieren marcar más laucha se pone a cantar alegrina 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 y pueden ver wow esta forma es alucinante si no sufren y más encima hay una si hay una yo toda se enfoque no 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 quiero verte a ti mi señor no 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 si de esa manera va que nos dará todo nos dará todo él es él es la fuente indestructible de varios avatars su expansión es Brahma y las expansiones de Brahma son Marichi y los demás a través de ellos el señor crea los Devas a los animales y a los seres humanos comentario anteriormente se dijo que el señor era completo con sus 16 partes este verso muestra esto aunque él actúa como la fuente él es igual a muchas semillas por lo tanto él es llamado una bodega o un tesoro él es la fuente la fuente la fuente de los avatares él es la fuente de los avatares que serán escritos en este capítulo él es eterno y él es eterno su porción es Brahma y las porciones de Brahma son Marichi y otros mediante ellos el señor crea a los Devas y a otros los Devas son considerados los Dibutis del señor no ser los poderes del señor Garboda Casalli hizo primero su aparición como los Kumaras volviéndose Brahma llevaron a cabo continuos y severos votos de Brahma Charya ahora los avatars que comienzan con los Kumaras están siendo descritos Palmanava Garboda Casalli que lleva a cabo la creación de los Devas y de otros a través de las porciones de su porción Brahma hizo su aparición en los Kumaras volviéndose Brahma ellos tomaron votos de abstinencia en la manchada esto significa que ellos predicaron esto mediante su conducta predicaron esto al mundo esto es lo que hay que hacer lo predicaron al mundo los primeros hijos de Brahma aquí tienes que ser célibe si quieres salir de este mundo no puedes ser célibe o no sea lo más célibe posible echate a controlar sus sentidos y esfuerces así para salir de este mundo entonces el deseo sexual te ata a este mundo y te degrado esa es la lucha la lucha que uno debe tener porque la vida sexual nos une al cuerpo nos identifica con el cuerpo yo soy hombre tú eres mujer vaya 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 increíble es muy muy difícil liberarse de ese concepto entonces como algo básico sería como celibato pero muy difícil es muy excepcional pero aspirar a eso como ahora la vida sexual es como central hacia algo idílico algo adorado porque estamos en la era de Cali el ser humano es peor que Sudra en realidad el otro día leímos en la era de Cali la gente somos fuera de castas fuera de castas eso significa animal no puede quedar clasificado prácticamente mucha conciencia animal muy animal vida sexual cada vez más descarado sin vergonzoso descarado impúdico desvergonzados así como lo que vio a Yamila una pareja ahí abrazándose y besándose de manera desvergonzada como se ve aquí en el occidente cosa salía de la calle nomás bueno no era el mejor mascarilla pero ayer igual igual si no pregunto deja ni susto si no me creas pero estábamos haciendo la fila de paridad para que nos atienda la policía y había una pareja con mascarilla y besándose así super la puerta amor sin barreras amor sin barreras el contagio la mascarilla no será barreras entonces no elevemos nuestro espíritu elevemos nuestro espíritu ese es nuestro trabajo como dice Silaba que no está nuestro trabajo es el canto del santo nombre si tu no cantas el Hare Krishna si tu no cantas el mantra si tu no adoras el Krishna eres un perezoso un atorrante así hemos considerado claro esta sociedad demoníaca nos tiene trabajando como locos solo para parar la olla y a eso lo llamamos trabajo pero eso no es de verdadero trabajo esa es la condición que los demonios los tienen aquí atrapados trabaja trabaja ahí como loco para ganarte el sustento cosa ridícula como si atrapada es como el burro no el burro le ponen a trabajar todo el día y después le dan un poco de pasto pero el pasto está ahí está pisando el pasto todo el día está caminando por el pasto y tiene que trabajar como burro para que le dan pasto nosotros somos exactamente la misma cosa en realidad podría haber comida por todos lados y tenemos que trabajar como locos un poco de comida un techo por las cosas absurdas así una casa se puede construir en dos semanas tranqui estaría apurado una semana tu chocita si te quedas muy chica la espante y en una semana ya ya tienes donde echar los huesos es una locura es una locura orgullosos petulantes sin ninguna sabiduría sin ninguna pureza sin ningún ideal superior lo único que espera es un gancito me da un gancito por favor estoy apurado es un gancito que tengo sin trabajar very sad very sad condition very sad situation me quiero estar diciendo si practicas bhakti vas a ver estas formas alucinantes del señor supremo la locura máxima mire de piernas mire de brazos mire de cabeza de orejas de ojos de narices al mismo tiempo hermoso frugiente increíble la creación la creación de krishna por ejemplo yo a veces pensado así un perro que lindo este perro porque no encuentras lindo es una cosa que andaría con cuatro patas todo peludo una oreja así pero krishna es tan artístico y puede ser algo bonito pero si a un gato le pones orejas de perro o al perro le pones cola de gato o a un chancho le pones ojos de gato que raro perro no encaja krishna es un genio todas sus formas tienen belleza tienen algún atractivo y también hay formas horribles también krishna también puede hacer películas de terror las arañas hay bichos así horribles toda la raza no toda la gama belleza horribilancia entonces el pacto está ahí puedes ver todo puedes conocer todo puedes entender todo muchas gracias 6 o tardes entonces adoremos a krishna no se dejen no dejemos seducir por este mundo cierra tus ojos al mundo abre tus ojos a krishna y así habla de krishna escuche krishna vive en el mundo krishna así viva desde ahora en el mundo krishna así va ya donde krishna así de de simple mientras en el ovni krishna en la esfera la burbuja krishna y así se da un desprecio y así se da un desprecio y así se da un desprecio canten lean ayúdense como dice si el madrador la mitad del camino los devotos son fundamentales entonces ustedes son fundamentales la ayuda entre ustedes es fundamental si no no se puede seguir avanzando no se puede seguir practicando gracias 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 a todos Gracias.